Nosotros estamos conformes, agradecidos, el de nosotros, nosotros de él, porque le dimos la oportunidad. Porque eso fue un riesgo que tomé en el momento en que no nos iba a perjudicar nadie. Porque el gerente general es una persona que escucha. Ruperto Machado Ascanio escucha mucho. Pero eso fue una recomendación muy arriesgada de mi parte, con muchas cosas. Y él me decía, ajá, pero no, ya, hasta aquí llegó el hombre y a quien tenemos, creo, preparado para esto, este señor. Y había otra gente que iba a votar. Pero dijimos, no, yo creo que vamos a probar primero que si es este señor el del problema. Entonces, es el del problema porque ganamos, porque si perdemos, seguía siendo el problema adentro. Y es como todo, uno saca a un manager y le damos la confianza. Lipson Lava puede decir que aquí, lo que en este equipo no se critica a nadie. Si salió mal, salió mal. Tenemos esa filosofía. O sea, no comentamos mal de los jugadores, porque para poder comentar mal es mejor que lo saquen. Fui honesto, eh. Muy sincero y honesto, Uribarrí, en sus comentarios. Sobre esa intimidad, ¿no?, de lo que es tomar una decisión en un momento determinado y contándonos un poquito más, ¿no?, tal vez de, insisto, de esa interioridad de un equipo de béisbol. Y saberla tomar, saberla tomar en ese momento. Como él lo decía, en el momento donde no iba a hacer tanto daño a la situación. Es que estaban en una situación donde había que tomar una decisión y realizar esa apuesta. Cuenta de una bola y un strike en Parra. El batazo sólido entre dos. Allá va el jardinero derecho. No puede tomarla. La bola se va hacia lo profundo. Van a notar dos las águilas. No, una viene. Nada más. Henry Rodríguez pone arriba las águilas del Zulia. Una carrera por cero después de doblete de Gerardo Parra. Y se encienden las tribunas aquí en el parque Luis Aparicio del Grande de la ciudad de Maracaibo. Cuando el Grande Liga, el hombre que tenía que responder, el que no podía perdonar aquí a los navegantes del Magallanes, conecta ese batazo entre el jardín central y el derecho. Buen corte allí por parte de Mario Lizón también para impedir que el daño fuera mayor. Allí vemos el batazo hacia el jardín derecho. Así que pone adelante el equipo, en este caso Gerardo Parra, las águilas del Zulia. Y deja corredores en posición anotadora para Ernesto Mejía. Que con un imparable aquí, si trae un par de carreras, puede empatar el récord de esta franquicia en carreras empujadas. Pensé que podría anotar Freddy Galvis desde la tercera, venía embalado. Así es una referencia a un buen punto allí, ¿no? El corte de Mario Lizón y después un buen disparo para detener allí a Freddy Galvis. Tomando en cuenta que también un out no había que tomar riesgos, enviándolo hacia el plato.